Y como te contaba, yo llegaba a esta parte de mi carrera, ¿no? Donde no tenía, qué sé yo, tenía un 10% de apoyo que era así de un amigo muy cercano y decía, bueno, metele y seguro te irá bien, digamos, ¿no? Entonces, pero lo negativo era que voy a pasar a ser yo mismo un loco, ¿no? Dentro de un loquero, o morirme de hambre o que no iba a tener trabajo y eso. Claro. Totalmente alejado de la realidad. Perdón que lo interrumpa, pero es chistoso como esto de alguna forma pasa con todo, ¿no? Usted puede decir que estaba estudiando medicina y que dentro de la medicina estaba estudiando un área muy específica que es incluso menos popular, por así decirlo. Y quizás para personas de afuera deben decir, oh, mira, un psiquiatra debe ser un común. Siempre al especialista se lo toma como algo más importante, ¿no? Como, claro, hay el común, está el bollito, pero ahí este tiene alguito más diferente. Pero eso pasa en todo. O sea, vos podés querer ser jugador de fútbol y quizás tu familia te va a decir, no, 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 qué vas a... No vas a llegar, la selección nunca gana, te van a decir, ¿quieres ser músico? Te van a decir, no, qué vas a... ¿qué quieres ser? Como, no sé, y te van a nombrar uno, no vas a tener éxito. Pasa en todo. Siempre de alguna forma van a encontrar de decirte, creo que eso no está tan bueno, mejor es lo otro, ¿no? Claro, exacto. Y te comentaba esto porque es parte de esta ignorancia, ¿no? Yo sé que este podcast llega al internet y obviamente puede llegar a muchos lugares, pero aquí en Bolivia tenemos mucho de aquello. O sea, se invierte muy poco en salud, se invierte muy poco en educación, entonces somos víctimas de aquello también, ¿no? O sea, esta parte de la falta de desarrollo, como quisiéramos, también viene por esto, por la falta de inversión. Y nada, entonces, ¿por qué? Porque se tiene esta visión todavía, esta falta de actualización, porque se cree que la psiquiatría o la psicología se quedaron en los tiempos de Freud. Correcto. O peor aún, que se queda en los tiempos, qué sé yo, de los inicios de la psiquiatría, donde evidentemente como no se sabían de tratamientos, entonces los tratamientos eran baños de agua fría, sillas giratorias, lobotomía, ¿no? Correcto, electroshock. Electroshock, camisa de fuerza, ¿no? Y claro, todavía la gente sigue pensando eso por lo que ven las películas, pero sinceramente no es así. Claro. No es así. Y claro, y de alguna forma al inicio de todas las áreas dentro de la medicina, vamos a decirlo, fueron un poco brutales todas, porque estábamos aprendiendo como humanidad. O sea, no es que cuando los primeros odontólogos o los primeros dentistas iban y te ponían una inyeccioncita y se te adormecía el cachete y te arreglaban la muela. Era brutal la cosa, ¿no? Era a la mala. Con alicate de construcción. Con alicate, con alicate, incluso, si no estoy equivocado, me van a corregir en los comentarios, tengo entendido de que en un principio los que te cortaban la barba también te arreglaban los dientes. En realidad, esto es broma, bueno, no sé si será broma, es parte de la historia, porque se dice que los ascendientes, o sea, ¿cómo se dice? Los predecesores de los cirujanos eran los barberos. Ya, claro. No era un médico como tal. Entonces, claro, los barberos utilizaban la navaja y pasaban, entonces se empezaban a cortar, a disecar y después la evolución fue la cirugía, ¿no? Claro, de alguna forma es así, o sea, las primeras muestras de operaciones en cerebros tenían piedras para tapar los huecos de los cráneos, de los que sacaban. Entonces, de alguna forma, no es que estamos justificando, pero no sabíamos, pues no, no es que la primera persona que quiso operar tenía todas las herramientas y se aprendió a la mala como todo, ¿no? Claro, entonces, por esta cuestión de la intuición, uno intuye que la mente está en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando está algo mal, cuando me sale algo mal, tengo un shock, es como me agarro la cabeza, ¿viste? Es algo intuitivo que tenemos y, claro, entonces las culturas hicieron la trepanación. La trepanación es abrir un hueco en el cráneo para que salgan los espíritus negativos, ¿no? Y como funcionaba, pero no era una cuestión de espíritus, no era una cuestión de una presión intracranial elevada que hacía que tengas alteraciones de la conducta. Entonces, en algunas personas funcionaba, otras se morían, ¿no? Claro. Y de la misma forma pasó con la farmacología. O sea, los primeros fármacos realmente eran fármacos que te dejaban cero dopamina, porque estoy exagerando, ¿no? Claro. Pero con una dopamina muy baja, entonces si no tienes dopamina, prácticamente no sientes placer, no conectas, estás como un zombie. Y eso que se ve en las películas, entonces la gente piensa que les puede pasar a ellos, ¿no? Pero no es así. Hay medicamentos que sí son muy fuertes, que necesitan aplacar muchas conductas impulsivas, pero no es la mayoría. Claro. Entonces, la mayoría incluso se ha llegado a desarrollar medicamentos que tienen muy pocos efectos secundarios, como los antidepresivos, ni sientes que los estás tomando, o los efectos son muy bajitos. Y esa es una vida funcional totalmente normal, ¿no? Y claro, entonces sí, evidentemente hay un margen de medicamentos que pueden causar adicción, ¿no? Pero si no se siguen las instrucciones del médico. Correcto. Lo que tú decías de la automedicación, por favor, no se automediquen en cualquier situación de salud, no se automediquen. Vayan siempre con su médico, pero igual, entonces, si uno está repitiendo y se empieza a automedicar, se va a producir daño y uno de esos daños es la adicción.